No hay una sola cosa de ti que quiera cambiar. Estoy muy orgulloso de ti. Y te quiero con toda mi alma. También te quiero, padre. Bueno, los dos hemos llegado bastante lejos, ¿no te parece? Tienes razón, padre. Ahora vayamos a casa. Sí, vamos a casa. Ven, Cleo. Pero... Pinocho, tú... ¿Conoces el camino? Seguiremos esa luz. Así que al final, Pinocho sí demostró que era valiente, honesto y generoso. Desde entonces se han contado historias sobre él. Muchos dicen que fue transformado en un auténtico niño de verdad. ¿Pasó eso realmente? ¿Quién sabe? Pero una cosa sí es segura. En su corazón, Pinocho es tan verdadero como cualquier niño de verdad que haya vivido. En un rayo de ilusión... No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.